Uno, dos, uno, dos, tres Watch a pose Pretty Uno, dos, uno, dos, tres Watch a pose Pretty Uno, dos, tres One, dos, tres One, dos, tres Pose Pretty Uno, dos, uno, dos, tres Watch a pose Pretty Pretty Three Three Two Four One Two Four Four Two Three Two Five ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!